En el mundo y en este caso una temática que la persigo hace mucho tiempo y voy como profundizando algunos conceptos de ahí, mirando un video, mirando un documental que se llama Enséñame pero bonito. La he conocido a Céline Amery y después la contacté por Facebook, fue súper accesible y es que ahora está con nosotros en un Skype que empezamos de esta manera. Hola, buen día Céline, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola Céline, ¡por fin! ¿Cuántos intentos tuvimos? Muchos. Espera, subo un poco el volumen. Se te oye y se te ve muy bien y estamos muy contentos de estar con vos en comunicación. Sos la referente de Montessori, de la pedagogía Montessori en un montón de países. Te dedicás a viajar y a difundir los conceptos de esta pedagoga María Montessori. Queremos saber en qué se basa, en qué consiste y por qué te apasiona. Para mí es una filosofía de vida, es como lo has dicho, una pasión. Tú bien lo has dicho en la presentación, si queremos ver un cambio en el mundo tenemos que empezar por uno mismo y yo creo que Montessori es más que un material, es más que una metodología, es una filosofía de vida. Se basa en la observación, en la observación de los niños primeramente, pero también de la vida en sí. Está lloviendo ahora en Valencia y el hecho de ver la lluvia, de olerla, de escucharla, es precioso, es tan bonito. Y si nos ponemos la altura de los niños para disfrutar de esos pequeños gran momentos, esos tesoros de la vida, empezamos a ver que la vida es tan bella, tan preciosa. Y yo creo que la filosofía Montessori partió un poquito de eso, ¿no? De que cada instante es un regalo. Y enseñar a los niños de que, ¿para qué tantas prisas? Si hoy en día van a vivir más de 90 años, ¿para qué tantas prisas? Disfrutar del momento presente, es un poquito la raíz, ¿no? Y, bueno, aprovecho también para dar las gracias a ti y a toda la gente de Argentina, que ya conozco bastante a Argentina, la verdad. Me gustaría compartir un mate con vosotros. ¡Qué bueno! Ya está con mate, Céline. ¿Hace cuánto que venís a Argentina a dar algunos o muchos lineamientos para adaptar una escuela común, tradicional, con el sistema que todos sabemos y conocemos, a un principio de pedagogía Montessori, ¿no? Ayudar a hacer ese cambio, sobre todo. ¿Hace cuánto venís a Argentina? Mira, hace ya, yo creo que tres años que voy, más o menos dos veces al año. Estuve ya en Río Gallegos, en Puerto Madryn, en Mar de Plata, en septiembre vuelvo también en Valle Blanca. Y, bueno, mi intención es ir a Jujuy, así que a ver si movemos cositas por el norte también. Compartir. Y nada, ahí... A ver, a ver. Vamos, vamos, que se puede. Dos escuelas. Y, bueno, mi curso es más una iniciación para que la gente tenga un poco una visión global de lo que significa Montessori, tanto la filosofía como los materiales, como la metodología, y darles ya unas herramientas muy concretas, muy prácticas, para hacer pequeños, grandes cambios, que llamo yo, dentro de sus aulas. Por ejemplo, algo tan sencillo como observar correctamente sentado, o no. Me he dado cuenta que muchas de las sillas son demasiado altas para los alumnos en Argentina, o que algunas clases no tienen luz natural, y eso provoca mucho estrés en los niños. Ajá. Por ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Las profesoras suelen hablar demasiado alto, demasiado rápido, o la luz es demasiado estresante, mucho ruido, música a la vez que la maestra está hablando. Esos tipos de cambios muy simples, pero que hacen un cambio bastante grande a la hora de dar una clase. Para que todos sepamos un poco más de lo que es la pedagogía Montessori, contanos cómo empieza María Montessori, su creadora, en base a qué situaciones empieza a ver que estos cambios eran productivos. ¿Cuáles son los primeros que ella va entendiendo y después los metodologiza? No sé si se dice así. ¿Los hace métodos científicos para que pueda ser aplicado a otros lados? Muy bien. María Montessori, su base es científica. Fue médica primero, luego fue pedagoga, pero fue la primera mujer médico de Italia. Eso es importante. Su base es muy científica, como has tratado tú misma. Y bueno, empieza realmente a trabajar con niños con ciudad específica en un orfanato. Y a partir de ahí empieza a desarrollar su método, basándose en el trabajo de dos franceses, M. Hittar y M. Seudan. Y a partir de ahí su método crece y se pregunta si el resultado es tan extraordinario con esos niños, cómo sería con niños sin necesidad especial. Y tiene la primera oportunidad en 1907, fíjate que no es de hoy, decimos que es un método moderno, pero realmente tiene más de 10, 100 años. Y empieza a trabajar con los niños de la calle, los más pobres. Y empieza ahí con ellos. Luego trabaja también, hubo un gran terremoto en Italia, y trabaja con niños que lo han perdido todo. Trabaja casi siempre con los más desfavorecidos, no los más ricos. Y eso es lo que quiero que vuelva un poquito en Planeta Tierra, en regla general, porque la gente suele asociar Montessori con escuelas de elitista, y es una pena, porque es lo último que quería la doctora Marta Montessori. Exacto. ¿Cómo es un día en la escuela Montessori? ¿Los chicos llegan? ¿Qué sucede? Bien, ahí depende mucho de la cultura, del país, de la escuela en sí, del grupo de niños en sí. Sí, es importante saber que los niños son mezclados por edades, de 3 a 6 años, por ejemplo, en un jardín de infante. Lo llamamos la casa de los niños, es su casita. Y nada, les acorremos de uno a uno, poniéndonos a su altura, y de la manera que se acorre a los niños, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, me acuerdo que no se daban dos besos, sino uno. Y bueno, pues esto, a cada niño, a cada niña, se le da la mano, le da Buenos Días a su altura, y el niño entra en la clase. A partir de ahí, según la doctora Montessori, es importante dejarle entre 3 a 4 horas, sin interrupción, para que ellos elijan el material que más corresponde a su necesidad. O sea, son 3 a 4 horas de que el chico entre a esa sala, que es el aula, y va a buscar el material que él decida que él quiera, para jugar ininterrumpidamente. Que él quiera... Bueno, mira, una frase que más me gusta de María Montessori es esta. Los niños no hacen lo que quieren, sino que quieren lo que hacen. Ajá, mira. Y eso es una gran diferencia. Porque si te vas a la playa o al parque, por ejemplo, no hay conflictos, son muy pocos. ¿Por qué? Porque cada niño elige lo que más necesita. Un niño que es muy movido no va a parar de correr, de subirse a los árboles, al tobogán, a saltar. El niño que es más tranquilo se pondrá con dos botes, dos cuencos, a rellenarlos, a hacer castillos de arena, por ejemplo. Cada uno va a elegir lo que más corresponde a su necesidad. Y la formadora, la guía, que llamamos nosotros, el docente, es quien está, tiene que observar muy bien todos esos detalles para saber qué ofrecer al niño o a la niña. ¿Cuál será el siguiente paso para ayudarle a crecer, a mejorar siempre este aprendizaje? Y ser, por ejemplo, el mejor en lo que más le da. Por ejemplo, un niño que le encanta la matemática, pues darle cada vez un poquitín más, un poquitín más, para que pueda llegar a desarrollarse hacia el máximo de su potencialidad en matemática. Y las otras materias, después, ¿cómo las va a aprender? Y bien, como un poco lo ves en las fotos que estás poniendo, que las estoy viendo yo mismo, todas las materias, absolutamente todas, se hacen a través de material didáctico científicamente diseñado por la doctora María Montessori. Tenemos absolutamente todo, está, por ejemplo, como esto, para enseñar los números, no sé si se ve, mime si se ve, por favor. Ahí se ve. Sí. Son números de lija, ¿vale? Tenemos letras de lija también, tenemos, por ejemplo, la anatomía, las partes del cuerpo, a ver si se ve ahora, no sé. ¿Como rompecabezas? Sí, pero cuidado, está todo, a ver, que no se me caiga, debajo se ve el esqueleto. Ah, mirá. ¿Vale? Es importante. Qué bueno. Entonces van graficando muy, muy, de alguna manera muy palpable, ¿no? Muy concreta, cómo es que está compuesto nuestro cuerpo, la piel, los huesos, los músculos. No tenemos libros de texto, todo es a través de material sensorial. Que el niño puede trabajar, tocar, vivir. ¿Por qué nunca nos olvidamos andar en bicicleta, o esquiar, o nadar? Porque lo hemos practicado, no solamente con los ojos, los oídos, pero con todo el cuerpo. Los niños que trabajan con material, que tocan, por ejemplo, que hacen una tortilla de patata, nunca se les olvida, porque lo han hecho con todo su cuerpo, con sus manos, con su alma, iba decía yo. Y no solamente riendo de una ficha. Diferente a verlo y a escuchar que la señora dice algo y después tienen que completar la tarea, ¿no? Es muy diferente la dinámica. Efectivamente. Porque primero, partes del interés propio del niño. Entonces, eso es la primera base y es la más importante. Segundo, lo hace con todo su cuerpo. Entonces ya se le queda más. Es como montar a caballo, por ejemplo. Lo que pasa por la emoción, por el corazón, porque se va a emocionar. Eso no se olvida. ¿Perdón? Digo que lo que se pasa por el cuerpo y la emoción, finalmente es difícil de olvidarlo, ¿no? Eso es. Para recordar, recordar, significa volver a pasar por el corazón. Entonces, ahí estamos. María Montesori, ¿por qué crees que hoy se necesita o las distintas partes del mundo te están llamando, distintos países, para que brindes estos conceptos? ¿Qué pasa hoy con la escuela tradicional, tal como la conocemos? Mira, yo creo que el mundo está cambiando y necesitamos que los niños ya no sean solamente receptores de conocimientos, sino que sepan usar esos conocimientos y sepan ser críticos desde el primer día. Hay tantísima información que es difícil saber cuál es real, cuál es no. Y vemos tantas cosas en Facebook, cuentas, anuncios o artículos de pensar que ponen 3.000 me gusta, pero luego es falso por completo. Es muy complicado hoy en día. Entonces, necesitamos formar desde infantil a niños que tengan este espíritu de crítica, de decir, esto, bueno, me gusta, no me gusta, primero. Pero segundo, saber decir, bueno, mira, me gusta, pero antes de creérmelo, lo voy a investigar, voy a buscar la fuente, voy a contrastar para ver si realmente esto es cierto, lo que me están diciendo o no. Y si desde infantil les enseñamos, como en la escuela tradicional, yo soy el adulto, yo tengo razón, siéntate, cállate y haz lo que te digo, ¿qué enseñamos realmente? Nada más que obedecer ciegamente al adulto. En Montessori no, el adulto es un guía, es alguien que te va a ayudar a buscar la información que corresponde a lo que necesitas y quieres aprender. Es completamente diferente. Perfecto. Para esos padres que buscan en la escuela la disciplina de sus hijos y dicen, ante este pensamiento o ante este enfoque, dicen, no, porque así va a hacer lo que quiera y se me va a subir a la cabeza. Y después, ¿cómo lo dominás en la adolescencia? ¿Cómo lo manejás en la adolescencia? ¿Qué tenemos para decir o cuál es la óptica y la visión de la pedagogía Montessori en este sentido? Que nos da tanto miedo también, ¿no?, a los padres. Sí, obviamente, es un miedo tremendo, pero yo creo que el primero, lo que un ser humano tiene que hacer, y un niño en este caso, es aprender a ser disciplinado desde uno mismo, a encontrar su propia disciplina, y eso no se consigue obligando a un niño, porque el día, un niño que nunca le dejas ver la televisión, ¿qué va a hacer el primer día que ve una televisión? Ponerse delante y quedarse delante todo el día. Un niño que tiene una televisión en su casa, pero tú les enseñas a este niño, estás con él y dices, bueno, este programa sí, este no, o ahora miramos juntos este programa y después lo debatimos. Eso es completamente diferente. Es como la droga, la droga está a nuestro alrededor o fuma, no podemos decir que no fumes o no bebas a nuestro hijo. Eso no tiene sentido, porque sabemos que todos los adolescentes llegan a un día que lo van a probar todo, pero yo creo que nuestro rol como educador es decir, es tu elección, es tu vida. Yo solamente estoy aquí y yo te voy a ayudar, te voy a constanciar, te voy a decir, mira, ten cuidado porque no es sano para ti. Y si quieres tomar una copita de vino, pues prefiero estar a tu lado, cuidado, estoy hablando de adolescentes, de adultos, no de niños de infancia. Pero si quieres probar un poquito, mira, ese vino, pruébalo un poquito, pero ten cuidado porque eso es lo que te puede pasar, ¿vale? Tenemos que acompañarles, guiarles y darles desde incendio estas preguntas. Por ejemplo, en lugar de decir, un niño que se ha subido en la mesa y no tiene que subirse, en lugar de, no te subas a la mesa, no sirve para nada decirle, mira, tienes dos opciones, o subes tú solo, o te bajas tú solo de la mesa o yo te bajo, pero tienes que bajar de la mesa porque ahora tenemos que llegarnos al parque, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué elecciones? Es decir, que un poco es enseñarles a decidir de pequeños o a disponer de su libertad, la que puedan ir teniendo y poder construir su forma de elegir, ¿no? Y de cuidarse o asumir las responsabilidades o las consecuencias también, pero desde que son chiquititos, ¿no? Exactamente, exactamente. Puedes ir a la calle en bañador si quieres, pero cuidado porque si te enfrías ya no podrás ir al cumpleaños de tu amiga por la tarde. Es tu elección, es tu vida. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? La niña piensa y vuelve a casa y se pone el abrigo, obviamente. Claro. Esto empezarlo a una edad de cero, de dos, de tres, y no a los 15, ¿no? Tratar de gobernarlo o tratar de enseñarle que elija recién ahí, a los 15, 16, cuando está, pum, explotando en su algarabía. Sí, es más difícil. Imposible no es, pero desde luego es más difícil. Sí. María, te vuelvo a decir, basta. Celín, contanos, déjanos un mensaje a tantos papás como quizás a comunidad educativa de algún colegio que en este momento está viendo. Un mensaje o un principio como para empezar a abordar esta pedagogía y aplicarla en el día a día, ¿no? En lo que cada uno pueda ir tomando, si quiere, de esta pedagogía Montessori. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, yo siempre digo que no es tanto hacer, sino más bien ser. Es decir, empezar a entrar en la clase tranquilos, serenos, pensando que los niños tienen toda la vida para aprender. Y que si de repente pasa una mosca y que a los niños les gusta más ver la mosca y estar con la mosca, que rellenan una ficha del color azul, parece más interesante. Y a partir de ahí, desarrollar el conocimiento. Pero disfrutar uno mismo de lo que hace. Tiene que salir de la pasión, del corazón. Y sobre todo, tranquilidad en todo, en el tono de voz, en la forma de hablar, en la forma de mirar. Mira, hay una frase, otra frase de María Montessori que es, con tu permiso voy a decir, que me encanta. Es, nosotros no enseñamos teorías, sino que nosotros sembramos vida. Y ahí está. Yo creo que nuestro rol es encender esos fueguitos, darle a los niños esta pasión por la vida, por descubrir, por ser curiosos. Y aprender así ellos mismos. Y si no les coartamos a los niños, creo que pueden encontrar enseguida su don, su pasión, y empezar a ser expertos en lo que más les gusta en la vida. Si vamos a trabajar en lo que nos gusta, siempre será mucho más agradable para todos. Qué lindo, Céline. Me encantó. Estoy completamente concentrada y tratando de ver cómo poder también bajar un poquito el ritmo. Y mirar, dijiste algo muy lindo al principio, que el docente o el guía Montessori los recibe poniéndoles la vista al alcance de ese niño. Es como poniéndose a la altura e invitándolo a compartir. Digo, también tomando esa mirada de curiosidad que traen los chiquitos y que traen los niños y que traen los seres humanos cuando venimos al mundo. La curiosidad. Yo creo que todos los días deberíamos de hacer este ejercicio. Ponernos a la altura de ellos y observar a nuestro alrededor desde su punto de vista. Ver las hojitas de los árboles, ver una flor, ver una mariposa. O ver también los cuadros que le ponemos en las paredes, que muchas veces son demasiado altos y no ven absolutamente nada, pobres chiquillos. Así que desde su mirada. Céline, muchas gracias. De nada, a vosotros. Encantada. Seguimos en contacto, por supuesto, la gente que te pueda conocer un poco más. A vos y a mucha gente que está haciendo otra escuela en este documental tan lindo, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Enséñame, pero bonito. ¿De qué fecha es? Sí, definitivamente. Creo que hace exactamente dos años, año y medio o dos años. Bien. Y hay algo también donde participé que se llama Educación a la Carta, que también es interesante. Si la gente quiere, también es gratuito en YouTube. ¿Educación a la Carta? Ajá. Sí, eso es otro. Lo vamos a buscar. Y bueno, de verdad que espero veros en directo en septiembre o el año que viene. Sí, a toda la gente interesada que te escriba dónde. Para traerte, por supuesto, entre todos podemos ver que hacer un taller en vivo y en directo, como lo decís. Dejanos una dirección de correo. Mirá, sí, sí, sí. Info arroba Montessori hoy punto com. Info arroba Montessori, con doble S, Montessori hoy punto com. Ella es Céline Amery, le hemos dicho María Montessori, le he dicho varias veces, pero bueno, está bueno que esté María Montessori presente en esta conversación. Yo creo que lo está, seguramente. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un placer y un honor. Igualmente a mí, para mí. Ahí está, pasaba entonces, adiós, la despedimos. Céline, directo desde Valencia, ella va adaptando, como ya lo contó, colegios. O va a tirar.